Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver personas que no tenéis una relación sentimental, que no tenéis pareja. Primero vamos a ver tema economía y trabajo. Bueno, el trabajo ya está aquí, ya mismo. Hay cambios, cambios laborales, cambios con ingresos nuevos, con entrada de dinero, con dinero que no estabas esperando. Mejora en la economía bastante. Muchos vais a tener como un reconocimiento por vuestro trabajo y os van a gratificar por eso. Os van a dar un dinero extra o algo por un proyecto que habéis terminado y ha sido exitoso ese proyecto. Para otros también hay un cambio de puesto de trabajo, un trabajo muchísimo mejor y mejor parado. Pero hay ese movimiento, ese movimiento está ya aquí en marcha para ti. Los que no tenéis trabajo, hay un cambio de trabajo a través de alguien que se pone en comunicación vuestra. Alguien te lo comunica alguien de tu entorno cercano, alguien que tú conoces o sitios que frecuentas o sitios que ya conoces y a través de eso te va a llegar esa noticia de trabajo, de colaboración o de proyecto. El dinero no va a faltar, digamos que la racha, la rachilla está complicada de un poquito de escasez en la economía. Te están diciendo que afrontes tus miedos, que tienes miedos, tienes inseguridad, tienes un poquito de desequilibrio por el tema laboral y por el tema dinero. Afronta esos miedos, no te preocupes tanto, concéntrate en lo que quieres lograr, en lo que quieres alcanzar, en tus metas, en tus objetivos. Concéntrate porque somos lo que pensamos, concéntrate porque algunos de tus sueños se van a hacer. En realidad viene una etapa feliz para ti, feliz en el terreno económico y en el terreno laboral. Para algunos vais a volver a empezar de nuevo desde cero, porque tenéis que arrancar con un nuevo negocio, un nuevo proyecto, porque hay algo que se ha terminado y volvéis a comenzar, volvéis a empezar de nuevo. Y ahora vemos tema, tema sentimental. Estamos con las personas que no tienen una relación de pareja, ¿vale? Venga, vamos con ello. Uy, 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 uy. Bueno, para ti es muy importante en estos momentos el tema sentimental y el tema de relaciones de pareja. Importantísimo porque no te deja parar eso en tu cabeza. No te deja parar tampoco en tu cabeza esa relación o esa persona que te ha dejado. Esa persona que ha dejado la relación, tú no dejas de pensar en esa persona. Es algo que te está agobiando. Tú quieres volver con esa persona y esa persona va a hacer acto de presencia. Tú de alguna forma la estás atrayendo pensando en esa persona todas las horas del día. Eso está muy latente todavía en ti. Esa relación que has dejado, que ha terminado, vuelve a surgir. Vuelve a surgir esa relación. Hay un nuevo arrancar, un nuevo comenzar. Hay un nuevo comenzar, pero eso no quiere decir que eso vaya a terminar en un rotundo éxito como pareja o como relación. Puede que se arranque, que se inicie y que sea por una temporada. Porque volverán otra vez a surgir las mismas películas y las mismas cosas que han producido el corte en esta relación. Volverán otra vez a vivirse las mismas situaciones. Bueno, y ahora vamos con las personas que no tienen, perdón, que sí que tienen una relación de pareja. Vamos a ver las personas que sí que tienen una relación de pareja. Primero vemos economía y trabajo. Estás atrayendo prosperidad, estás atrayendo prosperidad a tu vida. Muchos estáis, os estáis formando, estáis estudiando, estáis aprendiendo, estáis aprendiendo cosas nuevas. Es que nunca hay que dejar de aprender. Es un trabajo también que hay que tener siempre ahí, el aprender, el tener nuevos conocimientos, nuevas disciplinas, para tener más recursos en un momento dado. Si las cosas no van bien, tener recursos de los que echar mano. Por lo tanto, el conocimiento, la sabiduría y el aprender no ocupan lugar. Vas a conocer gente nueva, compañeros nuevos, por lo tanto, eso quiere decir que vas a estar en un entorno laboral nuevo. En una empresa, en un trabajo nuevo, vas a tener que afrontar retos. Algunos retos son, algunas veces te van a resultar cuesta arriba y complicados. Pero con ese esfuerzo, con ese trabajo y con esa lucha triunfas. Pero los retos van a estar ahí. Pero vas a triunfar. Tienes que revisar, te dicen con mucho cuidado, los documentos y los contratos nuevos que vas a firmar. Porque hay firma de documentos, bastantes documentos, por la razón que sea. Muchos van a ser documentos de contratos de trabajo, ¿vale? Y ahora vemos tema sentimental. Seguimos para con las personas que sí que tienen una relación de pareja. Vamos a ver tema sentimental. Mira, mira. Hay mucha gente por aquí pululando. Y tú con malestar, necesitas una temporada de tomar distancia y de descansar más. Dedicarte tiempo libre para ti y descansar. De alguna forma hay estrés y hay que tomarse tiempo para dormir más. Para descansar y tomar distancia, para tener claridad de qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Que hay ese pequeño desequilibrio en esta relación sentimental. Hay que tomar distancia y liberarse de obligaciones. Entonces, estás teniendo muchas obligaciones. Digamos que te han adjudicado algunas obligaciones que no te corresponden y que no son tuyas y que no deberías de estar llevándolas para adelante. Pero sí que tienes muchas obligaciones para muchos, para muchas dentro del entorno del hogar y de la familia. En el momento que te desprendas de esas cargas, porque pueden ser cargas que nos han adjudicado la familia también. A veces nos hacemos cargo de otras personas y creemos que va a ser por poco tiempo, que es algo transitorio momentáneo. Y eso se queda ahí como una obligación para la eternidad. Vas a empezar a vivir más de cerca tu relación de pareja, porque tienes mucha conexión con tu pareja. Tienes mucha conexión, pero lo que hay alrededor es como que está fastidiando un poco, un poco bastante diría yo. Tienes que reconectarte con tu yo interior, tú y tu pareja. Tenéis que hacer un pequeño reseteo, como digo yo, de vuestras actividades y de vuestras diferencias, pequeñas diferencias que tenéis ahora mismo. Por lo tanto, toma un poquito de distancia para ver qué acciones puedes empezar a emprender y a cambiar dentro de tu relación. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que se te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y feliz día.